Parado frente a la pelota, las promesas del equipo millonario, Driuzzi junto a Bollé. Esperamos la orden del árbitro Pitana, ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Hace todo para la Argentina, están jugando. Gimnasia frente a River. La salida era de mercado, el que domina es Funes Mori. Esta noche jugando como segundo marcador central junto a Jonathan Maidana. Aquí está el zurdo Funes Mori. Este es Leo Poncio. Perdía Poncio en su primera intervención del partido. Recupera ahora Álvaro Fernández. Apertura para el paraguayo Jorge Luis Rojas. Hasta allí llegó. Recupera Funes Mori. Buscaba sacar esa pelota a Poncio. La pelota da en la mano del hombre de gimnasia. Centro de Fernández. Viene pasadito. Atención que buscaba Rojas. Le queda a Barzotini. El que devuelve es el arquero Baro Vegro. Lo labura bien, viste. Espira Quiroga. Gimnasia. Busca incomodar. A medida que pasan los minutos a River. La jugaron cortita. La van a sacar. La van a meter al área. Segundo palo, seguramente. Fernández que mete ese centro pasado al segundo palo. Viene para Quiroga. Esto es peligroso. Segunda jugada. No hay mucha referencia en las marcas. Saca Maidana. Rebote. Le pegó de derecha a Lich. ¡Palo! ¡Oh! Antes un desvío en Baro Vegro. En cámara lenta parecía no ingresar nunca porque le pegó con la menos hábil. Pero le pegó bien a colocar Lucas Lich. Este es el rebote que va a tomar Lich. Pía abierto con la menos hábil. Baro Vegro desvía y el palo lo evita. La gran chance de gimnasia, ¿eh? Hay córner para gimnasia. Centro de Fernández. Buscaba a Vejete. ¡Y Baro Vegro! Porque estaba allí, créanme, porque estaba allí solamente Baro Vegro. La manda al córner. Mirá cómo la sacó el arquero. Es que tuvo dificultades para moverse milagrosamente, le digo. En la rodilla. La rodilla con la mano abajo. Casi rendido. Baro Vegro tiene potente cabezazo de Vejete. Lateral de River. Se enoja Gallardo. También Troclio. Ambos piden, todos piden. Se va Baro Vegro. Sí, señor. Va el cambio. El primero obligado a la cancha con el 33. Julio Ciarini se retira el capitán de River. A ver quién queda como capitán ahora. Creo que Maidana. Acá vamos a ver el momento donde debe salir rápido ante ese centro pasado del costado izquierdo. Anticiparse sobre la embestida de mesa. Y cuando hace ese esfuerzo, termina sintiendo un pinchazo. En la parte posterior del bollo izquierdo. Poncio es el capitán. Por adentro rompa que pica Driuzzi. Así va Boye. Boye que remata. Avisa Lucas Boye. Avisa River. Quizá el remate más claro del partido. El primero de la noche en 36 minutos. Cortaba Poncio. Banjioni. Qué buenos estos para River. Qué buenos estos para River. A ver qué hace Ferreira. Metió, abrió para Driuzzi. Está el primero. Se abrió demasiado. Sacó Bonetti, Driuzzi. Espera Pisculici. Le quedará Sánchez o Aponcio. Aponcio, Boye. Sigue Boye. Pisculici. La remetida a puro rebote River. Entre Gimnasia cero, River cero. Y allí va Nacho Fernández. Apuntó, disparó Fernández. Qué cerca. Qué cerca estuvo Nacho Fernández. Para que acelere Nacho Fernández. De buena conducción el zurdo. Y este remate. Apenas desviado. Un indicio de lo que ha sido de la primera mitad. Aquí Banjioni. Ahora sí Piscu. Pisculici. Banjioni con Sánchez. Boye. Sánchez al arco. Sánchez. Le pegó mordido porque de atrás le quitó Barzotini. Y lo golpearon además. Se adelanta Gimnasia. El remate. Del interesante Bonifacio. Señor. Centro de Ferreira. Buscaba Boye. Ganó Boye. Y habrá salida para Gimnasia. Ferreira. Y River va. Ferreira apuntó. Disparó Ferreira. Monete. Atrapa. Seguro el arquero de Gimnasia. Buen remate de Omar Ferreira. El partido 0-0. Y Poncio que remata. Y bajó la luz de vuelta aquí. Y se va el otro pibe. Se va Adriuzzi. Se prepara Gallardo para el primer grito de gol. Centro. Alarga. Sacaba Monete. Y le queda Piscu. De derecha y afuera. Cerca Pisculici. Acomoda Pisculici. Que quiere convertir el primer gol de la era Gallardo. Como entrenador del conjunto millonario. Allí va el campeón de la Argentina. Pisculici. Un desvío. Furesmario. ¡Gol! 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 ¡River! ¡Teófilo Gutiérrez! Tiene potencial River en la pelota parada. Excelente ejecución de Pisculici. Sobre una salida tardía del arquero. El área chica es de Monetti. Monetti no sale. Teófilo conecta bien de cabeza. Lo pierden por supuesto. Lo pierde Barzotini. Lo pierde todo Gimnasia. Lo pierde Lich también. Lindo pase de Teo para Mora. Corre Mora. Lleva Rodrigo por arriba. Va a ser un golazo de Mora. Monetti le alcanzó a manetear. Monetti le alcanzó al cachetear al córner. Era un gol bárbaro por un pase genial de Teo. Y este cachetazo de Monetti le da vida a Gimnasia. Y tiro de esquina para River. Muy bien Teo. Teo tiene que estar en la cancha por este peso específico que tiene. Y resolvió bien Mora. En un gimnasia desconcertante para definir. Se desprende el zurdo Quiroga. Mete Quiroga al área. Espera. Vegetti le bajó muy bien ahora Nacho. Remate de Álvaro Fernández. El manotazo salvador del arquero. Estupendo Chiarini. Pedíamos por Álvaro. Aquí está Fernández. Magnífico estuvo a puro reflejo el arquero. El ex arquero de Instituto Chiarini. Centro cerradito. Buscamos a Vegetti. El upside. Gol. 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 Gol del Lobo de Gimnasia de Vegetti. En un partido de tantas precauciones. La pelota parada termina resolviendo todo. Habilitado Vegetti. Habilitado Vegetti. Todo River estático creo que habilita Sánchez. Reclamando posición adelantada. Acierto de Berlota. Estupendo Diego Berlota, el asistente. Para habilitar ese ingreso de Vegetti. Durmió River en la pelota detenida. Un cúmulo de responsabilidades. De Gimnasia con Monetti y sus defensores para el gol de Teófilo. Similar secuencia se da en este empate de Gimnasia. Entra una más River. Sánchez. Busca Piculici. También Teo. Sacaba Bonifacio. Álvaro Fernández. Sigue Nacho Fernández. Autopase de Nacho. Dos jugadores para el camino. Genial. Mete para Cardoso. Acompaña a Vegetti. Lo quiere ganar Gimnasia. En el final del partido. Está habilitado Nacho. Pide Vegetti libre. Vegetti libre. Vegetti libre. Vegetti libre. Vegetti. 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 La roja Vegetti. Increíble. Estaba perfectamente habilitado. Final del partido. Esta fue la clara. Quizá la más clara de todo el partido. Casi lo da vuelta Gimnasia. Señoras y señores. Empate. River 1. Gimnasia 1. Abría la cuenta para River. Teófilo Gutiérrez en el final del partido. Empataba ese hombre. Pablo Vegetti. Paso 6. Capév importantakers. Música Enrique. Home. Aluego. ambuste.